¿Te imaginas que Terminator viaje en el tiempo para salvar al Hijo de Dios y evitar que éste sea crucificado, por si no la habías visto, Jesús contra Terminator? Nuestra historia empieza el 25 de diciembre del año 0, pues aquí se nos aparece un hombre, el cual resulta ser Terminator, el cual ha llegado a esta época para buscar un niño. Pero antes éste se encuentra con los tres reyes magos, de los cuales identifica a Baltasar, al cual asalta y despoja de sus prendas. Después de eso, éste va en busca de su misión, la cual consiste en encontrar al niño Jesús, pero al llegar a su destino se encuentra con un problema, pues resulta que a éste se lo habían llevado para Nazaret. El tiempo pasa, y 33 años después, Terminator encuentra a Jesús, al cual logra salvar de ser capturado por soldados romanos, por lo que lo invita a irse con él, para no morir en la cruz, pero Jesús se niega, pues es muy consciente de que su destino es ese, por lo que Terminator le pregunta si acaso es masoquista, debido a que no teme a lo que le va a suceder. Pues después de una charla, éste le cuenta que es un robot, el cual tiene un propósito, y éste consiste en protegerlo, pero Jesús insiste en hacerle entender que no debe de interrumpir el ciclo de la historia, pues su destino es morir por la humanidad, pero Terminator se niega, por lo que intenta eliminar a otros soldados romanos que se encontraban cerca. Después de ese suceso, Jesús celebra la última cena, junto a sus apóstoles, pero de repente, entra Terminator, y elimina a Judas, pero Jesús lo revive, exigiendo que se detenga, por lo que Terminator lo vuelve a eliminar una vez más, debido a que éste será quien lo traicione, por lo que Jesús consciente de esto lo vuelve a revivir, pero Terminator lo vuelve a eliminar, pero esta vez Jesús se molesta y le intenta quitar su arma. Al final, Terminator consuela a María, a la cual trata de tranquilizar diciéndole que Jesús resucitará, fin. Esperamos haya sido de su agrado esta película, por favor no olviden dejarnos su me gusta, suscribirse, y activar la campanita para cuando subamos un nuevo video, nos vemos, hasta la próxima. ¡Suscríbete!